World Love Music Inc, DJ Roland, el oído de oro, terminando de moda. World Love Revolution, the album, maybe the best, proko, proko, sanduva. Boku, una chica que me quiere y que me brinde tanto amor. Que me quiera como a nadie, que me entregue el corazón, que sea mi inspiración. Cuando la necesite, no me deje el sol. Una muchacha loca, que me reviende el cel y me llame. Una muchacha loca, que me pele y me cele. Una muchacha loca, que cuando me mire en la calle me abrace. Una muchacha loca, que esté enamorada de mi y de más nadie. Una muchacha loca, 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 loca. Una muchacha loca, 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 loca. Una muchacha loca, 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 loca. Una muchacha loca, 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 loca. Una muchacha, yeah, una muchacha. Quiero volver a empezar a una chica en mi vida. Que no sea temporal para toda la vida. No sea normal y que sea atrevida. Si me voy a casar, que sea contigo, querida. A veces pienso que no es lo correcto. Andar con una y otra es un defecto. Cuando pueda la chica será el momento. Que cambiar a mi vida estaré completo. Que me reviende el cel y me llame. Una muchacha loca, que me pele y me cele. Una muchacha loca, que cuando me mire en la calle me abrace. Una muchacha loca, que esté enamorada de mi y de más nadie. Una muchacha loca, 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 loca. Aguante el mambo, aguante el mambo minera, aguante el mambo, aguante el mambo minera. El mismísimo Big Nangoto Bouda, el increíble, San Dunga. Oye. Busco una chica que me quiere y que me brinde tanto amor. Que me quiera como a nadie y que me entregue el corazón. Que sea mi inspiración. Cuando la necesite no me deje el culo. Una muchacha loca, que me reje el cel y me llame. Una muchacha loca, que me pele y me cele. Una muchacha loca, que cuando me mire en la calle me abrace. Una muchacha loca, que esté enamorada de mi y de más nadie. Una muchacha loca, 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 loca 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 Una muchacha La búsqueda fue larga, pero ahora que te tengo no te voy a soltar Te lo dice el mismísimo artista, el bingaco de moda Dile Lenín Guerrero que este año vamos a sonar hasta en la luna Sa, sa, sandunga Sa, sa, sandunga